Muy buenas tardes, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros en el estudio de Onda UNED a Karen Carranza, ella es funcionaria que era defensoriada de los estudiantes de la UNED y estuvo estudiando a través de las becas del acuerdo de mejoramiento institucional, el AMI, en la UNED pero de España y entonces en esos estudios que hizo en la UNED de España, su trabajo final fue sobre la aplicación de los derechos humanos en las prisiones costarricenses, en los centros de atención institucional acá en Costa Rica y pues hace especial referencia a la solicitud que se ha hecho de hacer un cierre técnico, una cosa bastante grave, del Centro de Atención Institucional de San Sebastián, de San José. Así que pues vamos a estar conversando con ella de este tema y pues que ya se ha graduado de su máster y ella pues desde la defensoría también trabaja el tema de este pues estudiantes privados de libertad que en la UNED somos pioneros en ese tema. Así que tal vez contanos un poco brevemente de la parte de la metodología que además utilizaste una metodología costarricense para realizar este estudio tan importante. Adelante Karen. Buenas Sebastián, gusto estar acá y buenas tardes. Sí, la metodología que elegí fue que mi universidad tenía alineamientos generales, no tenía como una metodología de investigación para los grados. La UNED ya casi, la UNED tiene un libro justamente de Rodrigo Arrantes sobre la metodología de la investigación y realicé la propuesta a mis profesores de que yo quería resaltar dentro de un grupo de trabajo fin de máster, los investigadores costarricenses y me lo aceptaron. Bueno, un orgullo de verdad para Costa Rica además que hayas implementado una metodología costarricense. Contanos un poco acerca de lo que encontraste, lo que pudiste explorar a través de esta investigación en el CAI de San Sebastián. Bueno, es que este cierre técnico es diferente a todos los demás. Resulta que el Centro Penal de San José, conocido popularmente como San Sebastián, lleva 20 años padeciendo hacinamiento carcelario. 12 resoluciones de la Sala Constitucional en que tiene que mejorar ese asunto y tiene que hacer una propuesta integral para hacerlo. Sin embargo, como vimos que eran 20 años y habían 12 resoluciones de la Sala Constitucional, llega un juez muy valiente, don Roy Mourinho, que fue el tutor de la UNED a nivel de posgrado en esa época. Y dice, bueno, es que ya hemos hablado demasiado en el tema. Se han hecho demasiados esfuerzos a nivel país y sigue una vez y otra vez incidentes en el tema del asignamiento carcelario. Y justo en ese momento el asignamiento carcelario en San Sebastián era terrible. Se tenía un 0,91 centímetros cuadrados para el espacio vital. O sea, ni para acostarse, con costos para sentarse daba el espacio. Exactamente. En los ámbitos donde había ya súper población. Ya otros ámbitos estaba menor, pero el que tenía menor era 1,20 centímetros cuadrados. Llega y dice, no, vamos a hacer un cierre técnico, pero esta vez va a ser definitivo. ¿Qué significa definitivo? Se reubica a los privados de libertad que estén, no se recibe un solo privado de libertad más, pero además este CAI va a cerrar las puertas. Y aquí fue donde empieza la polémica, ¿verdad? Tanto política judicial y académica porque había sectores en que estaban de acuerdo. Sí, y además se da un hecho histórico. O sea, al hacer un cuestionamiento digamos tan serio como el que tuvo que hacer, se le cuestiona al juez violentando potencialmente la independencia de poderes. Contanos un poco acerca de ese tema. Sí, la independencia del juez fue sumamente cuestionada porque decía, ¿cómo juez de ejecución de la pena ordena un cierre técnico definitivo? Él no tiene el poder. Eso es a nivel político, eso es a nivel país, la academia, la facultad de derecho. Se subió, esto se subió a la corte plena. Se subió a la corte plena para ver por qué un juez de ejecución de la pena se hace desbotezcados. Entonces la academia se organiza y hace una marcha en solidaridad al juez y marcha desde la facultad de derecho de la UCF hasta el poder judicial para decir señores, por favor respeten la independencia del juez. Él es un juez de la república y tiene ese poder, sobre todo porque Don Roy se caracteriza por ser muy estudioso. Él es uno de los jueces más preparados en este país, ha tenido estudios a nivel internacional y su fallo es totalmente fundamentado en cifras, tanto estadísticas como jurídicas y el marco jurídico internacional y nacional lo acuerpado. Usted lee esa sentencia y es, bueno, riquísima, porque habla sobre la violación de los derechos humanos. Usted la lee y usted dice, esta no es Costa Rica. Este no es el país en el que yo vivo, el que respeta derechos humanos. Sí, pero mucha gente dice, no, es que aquí los derechos humanos están súper respetados y las leyes son muy fuertes. Contanos cuál es el marco jurídico versus la realidad de Costa Rica, especialmente en el tema de cárceles. No, marco jurídico internacional y nacional, el papel es bellísimo. Tenemos una gran cantidad, de hecho dentro de mi tesis yo hice un marco comparativo de instrumentos nacionales e internacionales de los derechos humanos que se violentaban, cuál era el artículo que lo protegía, pero fallamos en la implementación totalmente. Pero esto no sea porque los funcionarios quieran que sea así, funcionarios del Ministerio de Justicia y Paz, sino porque históricamente hemos fallado en la estructura, en dar todo lo que es estructura para la contención de personas. Hemos fallado en otorgar el presupuesto para la atención a los cuidados de libertad y en el personal. Porque si ustedes se acuerdan, hay un congelamiento de plazas a nivel de gobierno central y esto afecta directamente a la penitenciaría. Entonces va a haber profesionales saturados. Si hay hacinamiento carcelario, va a haber profesionales sobrecargados y no se va a poder dar una buena atención institucional, porque centro de atención institucional no es integral, es por mientras. Sí, como visto desde la institucionalidad del Estado y no desde los efectos que se logren sobre la población carcelaria, digamos. Exactamente, porque los estamos insertando a la sociedad, ya con el estigma de estar en una prisión, sin herramientas para la vida. Y además, decía uno de ellos, deformados, porque en esas condiciones no se aprende nada bueno, solo se aprenden malas y salís peor de cómo estás. En una situación de asignamiento carcelario, donde se dan las luchas de poder, hay problemas traumáticos. Después, uno de los estudiantes de nosotros me contaba, es que yo tengo 10 años de haber estado privada de libertad. Yo iba a abrir la puerta de mi casa y me temblaban las manos, porque era tener contacto con la sociedad. No estamos preparándolos para que se inserten correctamente. Pero es que, bueno, el discurso normal sería de por sí que se pudran en la cárcel, son un poco maleantes, ¿verdad? Esa es el típico, la jerga que se escucha, el famoso populismo punitivo, como se le dice desde la academia, y es muy el discurso de Costa Rica. Tal vez hablemos un poco de eso y de cuáles son los derechos que pierde una persona al estar privada de libertad y los que no pierde. No, eso es muy interesante, porque últimamente, en la última década, ha habido un auge del populismo punitivo. ¿Cuál es este discurso? Es el discurso de la mano dura, es el discurso de mayores penas. Pero con ese discurso, quien pierde es Costa Rica. ¿Por qué pierde Costa Rica? Porque esa persona que estuvo privada de libertad, en algún momento va a salir, va a volver a la sociedad, y nosotros tenemos que tener ese compromiso, que ellos tengan herramientas para que sean exitosos. Un privado de libertad nos cuesta a todos los costarricenses alrededor de 13 mil y 14 mil dólares al año, y no los estamos atendiendo bien, los estamos atendiendo muy mal. ¿A pesar de esa inversión? A pesar de esa inversión, no los estamos insertando correctamente, puede haber altas tasas de incidencia, no los estamos atendiendo tampoco en la parte educativa. Si ves el informe del Estado de la Justicia, la población que tiene acceso a la universidad es muy poquita. De la población privada de libertad. Y el derecho que pierden, ¿verdad? Es el derecho al libre tránsito. Todos sus derechos quedan en tránsito. Todos los demás, digamos. Todos los demás, todos a la alimentación, al descanso, al trabajo, a la salud, a la educación, todos sus derechos, quedan en tránsito. Bueno, interesantísima esta aclaración que definitivamente hay que hacer. Y lo escuchamos en la campaña electoral pasada. Digamos, dos de los, es más, los tres probablemente candidatos que más sonaron, especialmente en la primera ronda, Juan Diego Castro, Álvarez de Santi y Restauración Nacional Fabrizio Alvarado, tenían discursos bastante punitivistas. O sea, que ese discurso vende y genera votos. Y también se escuchaba mucho el famoso discurso de la liberación de presos, ¿verdad? Del gobierno actual. Es un discurso en África, en Costa Rica. Lamentablemente sí. Y ese discurso, detrás de ese discurso lo que hay es ignorancia, hay desconocimiento de la población. Son personas que no han trabajado la población o no se han entrevistado con los privados de libertad que están en cada calle. Si usted visita una cárcel, usted perfectamente va a ver ahí un papá, va a ver un hermano, va a ver una mamá, una abuelita, un abuelito, un tío, de alguien. Y el problema es que cuando insertamos a una persona en contención privativa de libertad, ahí va la familia detrás. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando esa mamá tiene cuatro niños? ¿Quién va a proveer el alimento de esa casa? ¿Quién le va a proveer educación? Esos niños tienen alta probabilidad de ser delincuentes juveniles. ¿Los hijos de...? De las chicas. De las chicas jefas de hogar que quedan en privación de libertad. Y eso va a ser una bulanía gigante, ¿verdad? Es algo que se ve normalizado y que lamentablemente muchas de estas poblaciones están acostumbradas a vivir del delito y no hay nadie que le diga que eso no está correcto hasta que ya alguien le quita su libertad. Uno de nuestros estudiantes decían, es que tuve que caer aquí para darme cuenta que vivir del delito está mal. Y tuve que caer aquí por dicha, me decían, porque soy el primero en toda mi familia en terminar la escuela, el colegio, y soy el primer universitario, porque estaba estudiado en Londres, de toda mi familia. Y ya, porque cae aquí, mis hijas no van a vivir del delito. Y ese es el sistema penitenciario que tenemos que buscar, el de cómo salvamos o cómo sacamos a esa persona de vivir del delito. Porque, como decía uno de los autores que mencioné mi trabajo, si usted quiere saber en qué fallamos como país, visite una cárcel. Ahí vamos a ver en qué políticas públicas tenemos que invertir para que seamos una, una sociedad exitosa. Y, ¿cómo, cómo le entramos a este tema? ¿Cómo hacemos para mejorar una situación que claramente es urgente trabajar como país? Vieras que históricamente Costa Rica ha fallado en ese aspecto. Desde la independencia, siempre ha habido hacinamiento carcelario, siempre desde prisiones por violaciones a los derechos humanos, por crisis humanitarias, revelación, se revela en la población privada de libertad, porque vivir en esa condición lo que hace es problemas de violencia a lo interno. Y es algo que no hemos logrado darle la solución desde la independencia. Entonces, estamos hablando ya más de 100 años que traemos de la solución. No, 200 años ya. 200 años casi. Y entonces, no lo hemos logrado. Y no sé si es por falta de voluntad política, porque como lo decía la compañera que vino el lunes del pasado, es que eso es muy político, eso solo las personas que están en el poder tienen el cambio. Y lamentablemente los políticos andan con este discurso de populismo punitivo, pero no se dan cuenta que con ese discurso el que pierde es Costa Rica. Y que, por ejemplo, recientemente hay una publicación de La República, del diario La República, que habla de que somos el quinto país de América Latina que más gente en la cárcel per cápita tiene. Pero tampoco somos el quinto país con más crimen. O sea, significa que nosotros somos muy amigos de resolver el delito a través de la cárcel, como sociedad, digamos. Ese es nuestro métalo a la cárcel, ¿verdad? Entonces, teniendo esos altos índices, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué tipo de delitos, por ejemplo, o qué cosas se están resolviendo a través de la cárcel que se podrían resolver de otra manera? Sí, vieras que ese artículo que salió el lunes, justo el lunes 14 de mayo, es interesante porque nos pone un, como dice el periodista, un no tan prestigioso top 5 de las naciones del continente. A nivel del continente americano, somos el quinto país con más privados de libertad. Y el décimo noveno del mundo, ¿verdad? El número 19 a nivel del mundo. Y este ranking lo compone 222 países. Esto es una cifra alarmante, preocupante. La cárcel es la solución para todo, lo estamos aplicando para todo, desde la persona que se roba un atún por necesidad, cuando lo que tenemos que hacer es capacitarla para que obtenga un buen trabajo, que pueda mantener su familia, vamos y lo metemos a la cárcel. Y es de los tribunales de flagrancia, como se dice, los que han aumentado este asesinamiento carcelario. Pero siempre se han mencionado a los tribunales de flagrancia, más bien como una gestión que fue excelente. O sea, que eso aceleró el proceso... O sea, es bueno acelerar el proceso, digamos, judicial. Eso era necesario. El tema es las penas que se le dan. Las penas altas y ya cuando contenes a una persona en una prisión, esa debe ser la última rata y como decimos en derecho. Es el último recurso. Y tal vez lo que tenemos que ver es que hay otros recursos, las medidas restaurativas que tenemos, los trabajos comunales, el grillete, ¿verdad? El famoso grillete... El tan criticado. El tan criticado, pero vemoslo así. Será caro, pero no es tan caro como los 13 mil o 14 mil dólares que invertimos al año. Entonces, a largo plazo es más barato. Sí, esto es básicamente, digamos, tomando en cuenta un aguinaldo, un salario de 500 mil colores mensuales, digamos, para sostener. O sea, eso es lo que tendríamos que sostener. ¿Y cuántas personas privadas de libertad hay en este país? Entre 13 mil y 14 mil. Bueno, en ese estudio eran 13 mil 700, creo. Ahora deben andar con la prioridad de los 14 mil. Pero ese dato está en la página del Ministerio de Justicia y Paz, que esa fue otra lucha. Precisamente fue la Sala Constitucional quien obliga al Ministerio a publicar datos actualizados de las cárceles, porque decían que eso era secreto de Estado. ¿Cómo? Secreto de Estado. No, señores. Esos son datos de interés público. Y se publica entonces por centro de atención institucional la cantidad de privados de libertad que tienen en ese momento y ponen la última fecha de actualización. Dentro de este estudio, yo lo que hice fue, que fue un vacilón, que yo no pensé que fuera como que llamara la atención, un Excel, en donde puse una calculadora automática con la fórmula de la OEA para establecer el hacinamiento carcelario. Entonces, pues pones la ocupación real del centro penal y la ocupación actual. Y ahí te va a decir el índice o el porcentaje de hacinamiento carcelario, que puede ser sobrepoblación o superpoblación con esa fórmula. Y que ha generado semejante calculadora. Es vacilón, porque entonces puedes hacer como un tipo de observatorio y ver con diferentes cortes de la página del Ministerio de Justicia y Paz, ir bien cómo vamos avanzando en ese aspecto, ¿verdad? Por lo menos para tener cifras actualizadas para un futuro estudio. La UNED es la Universidad de los Privados de Libertad. O sea, la población, no sé cuántos serán, pero tenemos muchos privados de libertad estudiando con nosotros. ¿Qué ha hecho la UNED para alertar sobre este tema? Y tenemos que ser autocríticos también sobre lo que deberíamos estar haciendo. Bueno, este es un tema de la academia, sinceramente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que son las penas privativas de libertad o movimientos ideológicos como el laoje punitivo, de violación de derechos humanos. La UNED tiene 39 años trabajando privados de libertad y junto con Onda UNED, yo no sé si te acordás de una cuña que decía, la UNED es la universidad de segundas oportunidades. Y es cierto, o sea, hemos abierto las puertas que ninguna universidad en este país ha estado dispuesta a hacer. Atendemos a 350 privados de libertad alrededor a nivel nacional. Tenemos un programa de atención de estudiantes privados de libertad, pero cuando nuestros estudiantes estaban sufriendo violaciones de derechos humanos directo, la única academia que se pronunció fue la Facultad de Derecho de la UCL. Y fue en el sentido de violación de derechos humanos y la independencia del juez. Y nosotros como universidad no amparamos o no elevamos la voz de nuestros estudiantes. Sobre ese tema teniendo... Estudiantes que estaban pidiendo en carne y hueso esas situaciones, ¿verdad? Y que es más o menos, hago un cálculo rápido, anda por ahí del 1,5% de la población UNED, ¿verdad? Bueno, son 350, sí, más o menos de 30 mil. Sí, de los 20 y pico mil, 30 mil estudiantes de la UNED. Sí, precisamente. Sí. Entonces, pues, a pellizcarnos, ¿verdad? Sí. Y los atendemos relativamente bien. Entonces, les damos una beca, les damos los materiales didácticos, tenemos el programa, pero dentro de la misma universidad también tenemos resistencia a atender a la población privada de libertad cuando hay instrumentos de derecho internacional, las reglas de Brasilia que nos dicen que son poblaciones vulnerables. Sí tenemos situaciones positivas, pero también tenemos una situación negativa en que cuando es defensa de sus derechos, guardamos silencio. La prensa, la prensa es clave porque es, digamos, la ventana hacia la realidad. O sea, dudo que haya un alto porcentaje de la población costarricense que alguna vez haya entrado a una prisión, ¿verdad? Porque mayoritariamente nosotros evitaríamos a todos concentrar a una prisión. Pero hay una enorme distancia entre la forma en que la prensa nos cuenta las cosas y la forma en que realmente sucede. ¿Cuál ha sido el rol que has encontrado que ha tenido la prensa en cubrir estos temas de violaciones a derechos humanos en las cárceles y de también aumentar ese auge punitivista, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, cuando se dio el cierre técnico definitivo, fue un boom. Era una noticia, un fallo judicial que Costa Rica no estaba preparado para recibir. Primero, que no teníamos un lugar en la estructura para reubicar a los privados de libertad que estaban en esas condiciones y segundo, porque estábamos en un momento político en donde la sociedad civil nos exigía más penas y más privaciones de libertad. Y dentro de las posibilidades que se manejaba era pasar a esta población a semi-institucional, o sea, con medidas alternativas, como vaya a firmar cada 15 días o vaya a dormir cada cierto tiempo a un semi-institucional. Y eso generó pánico en la población. O sea, ¿es esta el único hecho que genera todo este discurso de la liberación de presos o hay más? No, de hecho sí, este cierre técnico definitivo fue la medida en que se dio la liberación de presos, pero eran ya personas que tenían una sentencia. Tal vez eso no lo hemos aclarado tampoco, ¿verdad? De que en el CAI San José se especializa en recibir a las personas que están en prisión preventiva que no tienen una pena en firme. Esto se les llama iniciados. Es una persona que no se ha determinado si es culpable o si es inocente. Está en pleno juicio, digamos así. Está en juicio. Se tiene que partir del principio de inocencia. Entonces, eso todavía agrava más la situación porque los estábamos acumulando en una situación de violación de derechos humanos en todos sus ámbitos sin saber si era culpable o no. O sea, alguien podía pasar viviendo en ese metro sesenta y algo centímetros durante dos años de su vida sin ser culpable. Ajá, por ejemplo, uno de nuestros estudiantes que fue muy doloroso. Bueno, fue grato recibir la noticia de que salió en libertad, pero fue doloroso porque fue un maltrato institucional. ¿Por qué? Porque llega cuatro años después un juez y le dice, sí, usted es culpable, pero el delito que usted cometió era de una pena de dos años. Ese muchacho estudiante de nosotros estuvo durante esa época del cierre técnico definitivo. Fue un estudiante que fue maltratado dos años de más por el centro de atención institucional. Y es que el centro de atención institucional trabaja como puede, porque por un lado hay un juez que dice cierre, pero por otro, hay otro juez que ordena el ingreso de un privado de libertad. Y si no atender los fallos judiciales, la responsabilidad va a ser personal y hasta penal. ¿Y qué ha resultado? Porque además vale la pena aclarar que el personal del CAI fue totalmente colaborador con tu investigación. Nos contabas la semana pasada qué han hecho ellos, porque esto es, como dicen popularmente, estar metido en un zapato. Por un lado me están cerrando el centro y por otro lado me meten más personas cada día. ¿Cómo han hecho ellos? Fieres que lo que han intentado, cuando entrabas en el cierre, cuando se dio el tiempo del cierre técnico definitivo, entrar a ese centro penal era muy triste, definitivamente. O sea, todos los centros penales ninguno es bonito. Pero el centro penal de San Sebastián, la infraestructura estaba muy deteriorada por la cantidad de personas. Se logró por lo menos una inversión en lo que era la infraestructura. Si bien es cierto, el fallo de Don Roy decía, este edificio no se puede usar más. Se logró que se invirtiera un poquito, ¿verdad? En tratar de ser lo más grato para la estadía, del privado de libertad y del personal, porque un personal bajo esas condiciones también sufre violación de derechos humanos, que tal vez la sentencia no lo trata, pero ellos también están en esas condiciones de violencia. Y les toca atender a ese montón de gente que está como loca ahí adentro. Con los pocos recursos que se les asignan, porque la estructura no va para más, pero tenés que meter más. El presupuesto no va para más, pero tenés que atenderles. Y el personal es limitado para ese montón de personas. Entonces, ellos hacen lo que pueden y ellos, cuando se presentó la posibilidad de ir, ellos más bien abrieron sus puertas y dijeron, pase, porque es importante que la academia se involucre en este aspecto, que nos ayude a visibilizar una problemática nacional, porque es que no es de las que están en esas ciudades, no es de las familias, no es nada. Es de la sociedad costarricense. Y a hoy está abierto. Sí, lamentablemente. O sea, no se pudo llevar a cabo el cierre técnico definitivo por presiones políticas. ¿Hace cuánto se da esta sentencia? Este fue en el 2016. ¿En el 2016? La sentencia 1023 del año 2016 de ejecución de la pena de San José del primer circuito. Bueno, ya son entonces dos años. No, y en la visita de este año en la Defensoría de los Estudiantes al CAI, nos atendió el subdirector, nos atendió y nos dijo, vean, en este momento estamos atendiendo 883 privados de libertad en un espacio para 500 personas. Otra vez estamos en lo mismo, otra vez volvemos a la bolita de nieve y vamos a tener que esperar a que llegue otro juez, como hoy Murillo, ¿verdad? Con elementos técnicos y jurídicos que nos llamen la atención otra vez, que saque la faja, para que nos bajemos. Ahora, vamos a ver si son 300 personas más de la capacidad del lugar, o sea, ya es un número bastante alarmante. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué medidas hay? ¿Qué sigue? Buena pregunta, porque yo creo que las personas que nos interesan los derechos humanos tenemos que tomar cartas en el asunto, visibilizar el problema. La academia tiene que invertir también en elevar la voz por las personas que son población vulnerable, porque para eso estamos. La universidad, sobre todo la UNED, está desde su ley de creación para esas poblaciones y ver cómo llegamos a acuerdos nacionales, pero lamentablemente, bueno, acabamos de cambiar de gobierno y esperemos que siga la misma línea, a pesar de que ha sido muy criticado por la sociedad civil, pero ha sido por el desconocimiento de la población. Sí, y el tratamiento además que se le ha dado a los medios de comunicación, que siempre se convierte en una piedra angular en estos temas, sin duda. Sí, porque, por ejemplo, yo hice una reconstrucción de la prensa escrita, porque fue la que pude reconstruir en ese momento, y obtuve 21 artículos de periódico. Dentro de esos 21 artículos de periódico, 15 trataba sobre el hacinamiento carcelario, 15 datos numéricos y jurídicos, 12 sobre el cierre técnico, qué significaba un cierre técnico, lo informó bien, pero solo 11 de 21 acudieron a expertos para que le explicaran a la sociedad costarricense correctamente. A pesar de que la prensa escrita sí le da el apoyo al juez, creo que tal vez falta esa parte técnica de la prensa, ¿verdad?, de que acude a expertos, que acude a expertos de derechos humanos, que acude a expertos en tratamiento de la población, para poder sensibilizar a la población costarricense sobre este escrito. Sí, y no nos queremos imaginar cómo fue la televisión, probablemente. En la televisión, bueno, yo no lo pongo, no lo hice el análisis, sí, ya sería algo más subjetivo, pero a nivel de televisión era alarmante, porque lo que hacía era generar pánico en la sociedad. Lamentablemente, ¿verdad?, la sociedad costarricense también está adentro del top, que no leen. Entonces, su fuente de información era la televisiva y en ese momento no era lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Sabemos que este es un tema al que podríamos seguir hablando como tres horas más, pero de verdad te agradecemos. También le reiteramos a la gente que está en sintonía de Undownet que la presentación completa de la tesis de Karen también se encuentra en nuestro sitio web y está de la semana pasada, fue la presentación. Bueno, muchísimas gracias, Karen, por acompañarnos y a vos te invitamos a seguir en sintonía de todas las transmisiones especiales y coberturas que hacemos aquí en Undownet. Hasta luego. Muchas gracias. ¿No puedes pedir? Por favor, adelante, adelante. No, muchas gracias. Undownet siempre ha sido de los que siempre ha dado la lucha, ha sido de los que les ha dado la voz a la población privada, a la libertad, a la indígena, a las poblaciones vulnerables de la UNED y creo que es una herramienta importante que tenemos como academia y siempre, yo no sé si te acuerdas que hace 10 años hacíamos transmisiones desde los centros de atención institucional. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a vos de verdad y sí, por supuesto que ahí están incluso programas de radio con ellos. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Nos seguimos viendo en las transmisiones de los nuevos 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 Gracias.